Hace tres semanas empecé a cranear mi salida. Cada comentario, cada frase, cada metáfora tiene un motivo. Yo adentro ya tenía el termómetro completo de la casa. Extraño mucho estar informado, acá no tengo ningún tipo de información. Necesitaba tener un termómetro más. La única información que tengo es la que saco de todos ustedes, nada más. Necesitaba dar algo más. Y ese algo más era el conocimiento que yo podía tener de afuera. ¿Tu salida para esta semana, para la próxima, estaba programada de alguna manera? Sí. Después espérenme que voy a volver. Yo jugué tres semanas a cambiar mi comportamiento. Y para ganar, ¿tengo que generar conflicto? Lo voy a hacer. Me costó muchísimo porque no es algo propio de mí. Me puse un poco más baboso por no decir pantero. Porque yo necesitaba salir de la casa y empezar a generar esto en el adentro. Si me voy yo, yo sé por qué me voy. Para que también la gente afuera también me salve de la casa, me saque. Me dijo, si me voy, acuérdate con los dos semanas. Así lo dijo. ¿Querés ir a la casa para volver a entrar? Sí, porque ese es el efecto que yo quería. Fue un clip, te lo repitieron toda la semana. Yo con el 90% lo voto. Mi jugada, que fue arriesgadísima. Lo comentaron en Twitter, lo andan pasado por Facebook, por WhatsApp, lo que sea. Se te ha fuiste. Nosotros no vamos a tener que buscar en cana. Lo que intentaba hacer era simplemente que la gente vea que Agustín como que se estaba traicionando, como que dejaba de ser Agustín simpático, que bailaba, que cantaba. El que más claro tiene acá, de los 14 que estamos acá adentro, que nos están viendo un montón de cámaras, creo que soy yo. Yo juego todo el tiempo. No puedo creer después de tanto escándalo en las horas que hemos pasado acá, que es algo tan simple para vos. ¿Qué tiempo juego yo? Yo puedo jugar con esta copa, o puedo jugar con las personas, o sea, con cualquier cosa. Ojo. Un poco anticipaba cuando salí ayer con vos. En mi cabeza hace dos semanas anticipaba. Que tenía planeado salir esta semana. Anticipaba que si podía salir, antes era esta semana. Esto está planeado, esto. Va a jugar. Está jugando. Full. A ver si va a ser un debate que va a tener para hablar. Lo que pasó fue que el juego no es perfecto y todas las jugadas a veces no salen como uno quiera. Aunque el juego no es perfecto, hay cosas que me salen mejor, otras peor. Aunque el efecto es el deseado, que es el estar acá, no es como yo me pensaba salir. ¡Gracias por ver el video!